Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En el día de hoy nosotros hablaremos sobre nuestro trabajo de Stove Motion. Los integrantes de este grupo son Freddy Azúcar, Ámbar Saldías, Alejandro González, Benjamín Flores y el que le está relatando en este minuto, Rodrigo Cancino. Dado esto, podemos iniciar con la presentación. Bueno, como introducción, nuestro personaje principal va a ser un huevo y él se va a llamar Juanito. Bueno, nuestra historia se basa en que Juanito está viviendo, como es hoy en día, su propia cuarentena, como todos nosotros la hemos estado viviendo. Juanito se encuentra aburrido tras los meses que transcurren de cuarentena y varias veces los amigos llegan a su casa y lo quieren invitar a salir. Entonces, lo que sucede es que un día Juanito, de tanto rechazar, un día accede a salir y va a una ramada para las fechas del 18 y entonces la pasa bien, está todo bien, pero sale de la fiesta en estado de debilidad. Luego de esto, se despide de uno de sus amigos, se va en su vehículo y luego de cierto tiempo, él sufre un accidente y muere. Más tarde, su amigo morirá también de COVID-19. Dado a conocer esto, podemos avanzar a lo que sería ver el video. ¡Gracias! 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 Que todito le doy mi vida ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores Los rato sufren mal las mujeres Chulo con ellas Chulo con ellas Chulo con ellas Chulo con ellas Yo, Amar Sal Díaz Me encargué de la escena de la fonda Benjamín Flores Se encargó de realizar la escena del hospital Alejandro González Realizó la escena De la casa y se encargó De hacer el guión Y entre todos hicimos la PPT Y la historia en general Bueno, en este análisis crítico voy a hablar sobre Cómo nuestros protagonistas Fueron construyendo su camino En la historia Y cómo murieron O sea, uno tomó visto A nuestros amigos O en redes sociales De que se van, viajan A pesar del encierro La pandemia Y el coronavirus Y es que nuestro protagonista Al principio tenía miedo Que nuestro protagonista Representa a todos nosotros Si lo comparamos Si lo comparamos todos nosotros Al principio de la pandemia Tuvimos miedo De que fuera algo tipo Una enfermedad peor Y no queríamos hacer nada No queríamos salirnos Tomábamos Tan a la ligera Todo esto Pero al transcurrir el tiempo Yo por lo menos Y creo que todos Fuimos viendo a gente Yendo a fiestas A la playa Paseando por ahí Y no es distinto A nuestro protagonista Por eso su amigo Cuando le invita a salir Al principio Lo rechaza Y dice que Y se enoja demasiado Porque no se lo toman en serio Pero al pasar unos meses Lo vuelven a invitar Y ve que su amigo Sigue estando De lo más normal Vivo A pesar de todo lo que ha hecho Y entonces ¿Qué pasa? Él se atreve Por primera vez a salir Porque dice Total Ya pasó el miedo Ya pasó Ha mejorado los Los tratamientos Y es verdad Como nosotros lo vemos Tipo ahora Este mes En diciembre que estamos Ya muchos Le hemos perdido El miedo A la enfermedad Y Salimos Sin preocuparnos Tanto Pero ¿Eso qué conlleva? Eso conlleva Una confianza Y aquí En esta historia Se representó Las dos Maneras De morir Más Más frecuente Que se han visto Por el encierro Que uno sería Por obviamente La enfermedad Y dos Por la irresponsabilidad De no quedarse En su casa El encierro Puede ser Muy malo Porque fue algo Que se nos impuso Por nuestro bien Pero creo que hay gente Que aún no entiende Que Encerrarse es un bien A pesar de lo que Parece que eran Angustia Estrés Y lo peor Que para mí Sería el aburrimiento Y el verse Tentado a salir Creo que Mucha gente Ya lo ha vivido Y por lo menos Ha tenido más suerte Que nuestros dos protagonistas Pero nosotros Queríamos dejar Como una lección Tipo ¿Para qué arriesgarse A algo que después En unos años O quizás en meses Podrías hacer Todos los días? ¿Por qué no No esperar Y no encerrarse A pesar de pasar Perdón La angustia Y el estrés ¿Por qué no Encerrarse Para estar seguro Y luego salir A disfrutar Sin Tener el riesgo Que le pasen Como nos pasó A nuestros protagonistas Y Eso Eso fue La comparación Que pude hacer Tipo El Cómo fue Cómo se fue Construyendo Todas las cosas Para que Nuestro protagonista Tuviera El final que tuvo Y Explicando El final También Que tuvo Clarita Y eso Aquí acaba nuestra presentación Espero que le haya gustado Y Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video